¡Hola Mekal! Bienvenidos al canal Un Día Más. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo de productos terminados. ¡Quedad a saberlo! Que me da un ataque de risa. Bueno chicas, chicos, para comenzar con este vídeo de productos terminados os traigo pues estas toallitas de bebé que he terminado. Y bueno, pues van genial. Yo los compro en paquetes de tres, las compro en Mercadona, me gustan muchísimo, no irritan para nada la piel y bueno, yo siempre las utilizo, vamos, y es que me van muy bien. Y huelen muy bien también y las recomiendo sí o sí y volveré a repetir y repito y repito. Bueno, he terminado estas toallitas de maquillantes que son para cara y piel, seca y sensible, me gustan muchísimo, vienen impregnadas hasta el final ya que contienen esta tapadelita de plástico, valen sobre un euro, un euro cinco y me van genial. No sé cuántas traen, 25 unidades traen y son las que siempre utilizo, con las que siempre repito y me gustan mucho y las recomiendo por supuesto y las vuelvo a comprar y las recomiendo. Estas son de Johnson Baby que también he gastado, valían un euro, las compré en Primor y las he tenido bastante tiempo y la verdad es que las compré mayormente porque valían un euro y al ser Johnson Baby pues me pareció que iban a estar muy bien y las llevaba sobre todo para el bolso, para esas típicas emergencias de que vais a algún sitio o llenáis con algo en las manos o lo que sea, pues van muy bien, la verdad es que son más pequeñitas tal vez que las de Mercadona y por eso para el bolso pues dije, bueno, pues las voy a coger y van muy bien también. Y otras que he terminado son las de Lidl, que esto se me ha caído porque también tenía una tapadelita de esta de plástico y bueno, deciros que van muy bien, me gustan también bastante, pero sin embargo no las volveré a comprar por el simple hecho de que las de Mercadona desmaquillan mucho mejor, pero tampoco tengo nada en contra de esta. Pero me gustan más las de Mercadona. Y ya dejamos aparte las toallitas y vamos a pasar con este agua de colonia de la marca Les Cosmetics, que está por ahí. Y bueno, me gusta muchísimo como huele, la verdad es que no es una fragancia que dure todo el día, no, dura más bien una hora o dos, pero bueno, es muy fresquita, a mí me gusta mucho, he repetido muchas veces con ella y me gusta la verdad. Es esta de Néctar Ornature y esta es de Cereza Roja. Y huele muy bien. Y su precio es de unos 2,90€, la verdad, por ahí más o menos, ese precio ronda. Sigo con cosas así del pelo y he terminado este shampoo que no contiene silicona y es con extractos de camomila. Y bueno, este lo compré sobre todo cuando tenía las mechas californianas, que como podéis ver ya no tengo y no las recomiendo tampoco. O sea, en otro vídeo si queréis os hablo de las mechas californianas y de mi mala experiencia con ellas y como me han maltratado el pelo, pero bueno, esa es, aparte. Y deciros que, bueno, este shampoo, pues la verdad, no puedo decir mucho de él porque, bueno, pues, no sé, un shampoo. No sé, la verdad, con el trozo de camomila y tal, la verdad es que no me deja el pelo, no es de mis favoritos. No sé si lo volveré a comprar porque a mí lo que me llamó de, para comprarlo fue lo de que no tenía silicona y la verdad es que yo no soy ni, que no me importa en verdad lo que lleve el shampoo si me lo deja bien y respeta mi pelo. O sea, por lo menos por la experiencia que yo he tenido con mi pelo y tal. Entonces, pues, este lo respeta también, pero no me lo deja tal vez como a mí me gusta, como a otros shampoos que estoy utilizando en este momento. Entonces, la verdad, pues, bueno, a las chicas que os vaya bien, pues, por supuesto que les irá genial porque es muy natural, pero a mí, pues, ni sí ni no, ni mucho ni poco. Otra cosita que he utilizado para el pelo que sí, que sí, que sí, por supuesto lo recomiendo es este tratamiento BBB rejuvenecedor acondicionador 7 en 1, por así decirlo y deja el pelo fuerte, reduce las roturas, las roturas, perdón, en un 99% y bueno, me gusta muchísimo, es un sistema, dice que tiene un sistema anti-edad que mantiene los, tiene 7 beneficios para el cabello, que tiene fuerza, cuerpo, brillo, suavidad, hidratación y reparación de daño y puntas resistentes. Entonces, me ha gustado muchísimo, vale 4 euros, eso es lo que le veo más de negativo a este producto de Pantene, lo que es el precio, pero deciros que te deja un pelo súper brillante, las puntas muy, muy bien y la verdad es que a mí me gusta mucho y puede que gracias a este producto, pues, ahora se me vea el pelo mucho mejor de lo que lo tenía antes, porque yo os digo que he pasado unos meses un poco caóticos con mi pelo. Sigo con pelo, soy la cancina del pelo. Es este BB Hair, es de la marca Christian Light, me lo regaló mi hermana por al menos hace un añito, la verdad es que me ha costado terminarlo. Es un tratamiento capilar, me lo he puesto sobre todo con el pelo húmedo y después me lo he aplicado y me he secado el pelo y la verdad me ha gustado, la verdad. Dice que tiene 10 beneficios reales, hidrata, fortalece, repara, suaviza, previene de las roturas, mejora la elasticidad, es anti encrespamiento, da volumen, brillo y encima protege del calor. O sea, es genial. Pero deciros que, bueno, que me ha costado mucho terminarlo porque me ha, o sea, me ha durado muchísimo a pesar de utilizarlo casi en todo mi, después de lavarme el cabello, porque tampoco te puedes aplicar mucha cantidad, una o dos, así, más o menos. Y tal, y me ha gustado, pero la verdad es que no, no es algo que diga voy a repetir con él. Bueno, para seguir con el pelo voy a decir que he gastado este tinte de Garnier, es en negro, es el tono 1, es este, y bueno, me ha gustado muchísimo, dice que tiene un resultado natural y la verdad es que a pesar de lo negro que me he puesto el cabello, me encanta, me lo ha dejado súper liso, súper bonito, súper, no sé, con vida, para nada me lo ha maltratado, lleva aceite de argán y bueno, que lo garantizo que me ha ido genial y nadie me está pagando para hacer esta publicidad de Garnier, pero la verdad es que en comparación con otro, este me está yendo muy, muy bien, ¿vale? Es el 0,1. Y bueno, viene súper completo con sus guantes, con su crema suavizante para después de finalizar el tinte y va genial. Otro producto, que he acabado yo y mi pareja, porque esto lo hemos acabado los dos, pues es este gel de vainilla del Instituto Español, que, bueno, pues es un gel muy nutritivo, la verdad, deja una piel súper suave, hidratada y deja un aroma que es muy interesante porque se queda en la piel varias horas, huele muy bien el cuerpo y bueno, pues que, por supuesto que ahora mismo, pues tengo otro y la verdad es que huele bien, pero que ahora mismo, pues si compro otro, bueno, me gustaría, o me gustaría, quiero repetir, o sea, quiero probar otro, por tener otro olor, que ya llevo dos meses o tres utilizando esto porque nos compré en una promoción, entonces tenía dos o tres geles del mismo olor y ahora me gustaría, pues, repetir con otros olores. Bueno, makers, hasta aquí el vídeo de mis productos terminados, de estos momentos y estos tiempos que he estado ahí gastando cositas. Bueno, deciros que muchísimas gracias por verme, que tengo Instagram MyMakeup21, donde pongo ahí muchas fotitos interesantes, también tengo Facebook MyMakeup21 también, dedito arriba si os ha gustado el vídeo. Muchos besos y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!